Soy hijo de un rey, tengo que vivir como un príncipe Frankie Boy el mero mero, número a Budalistic No te equivoques, Budalistic Come, come, yes, come, here I come Llega el mero mero con un ritmo más broke Incrédulo, dejad que de rodillas te vi Lírica ahora me toca repartir Fama no construyo, porque yo la hago Tira todo tuyo, y luego yo te apago Escucha el boy, escucha mi nuevo sistema Sin pena, donando lírica para tus venas Fama no construyo, porque yo la hago Tira todo tuyo, y luego yo te apago Escucha el boy, escucha mi nuevo sistema Sin pena, donando lírica para tus venas Implantándote, nueva señal pa' tu cerebro Apagándote, pa' que veas como lo celebro No sube si me sal que no compra fama Porque mis rimas te sacuden y luego te apagan La gente escucha todo lo que canto y escribo Luego comentan que sienten escalofríos Soy cantante y no me importa que salgan 20 más Pero digarse nunca, ¿bónde tú vas? Tienes que escuchar, analizar y respetar No voy a chinchar, porque tú no sabes que yo voy a tirar Novato, te estoy orientando hace rato Porque primero van las medias y luego va el zapato Pasan los días, pasan los meses y los años Y mi lírica cada vez hace más daño No voy pa' abajo, porque yo soy franco y voy a ver el trabajo Porque tú crees que canto cordón Y dice mamá no construyo, porque yo la hago Tira todo lo tuyo, luego yo te apago Escucha el boy, escucha mi nuevo sistema Sin pena, donando lírica para tus penas Mamá no construyo, porque yo la hago Tira todo lo tuyo, luego yo te apago Escucha el boy, escucha mi nuevo sistema Sin pena, donando lírica para tus penas Voy pa' encima, a todo aquel que me subestima Vuelvo a Tarima, ya ven a Roma, ya ven a China Y que digan, que tengo lírica que asesina Y exterminan, y a cualquiera elimina Soy como la ciencia o la tecnología Según que pase el tiempo, va cambiando cada día Camina, y si un envidioso te mira Dile que franquivo y tiro trece palabras con la misma rima Fon, chescom y bracón Llega el mero mero con un ritmo back row Incrédulo, deja que la rodilla te rí Lírica, ahora me toca repartir Fama no construyo, porque yo la hago Tira todo lo tuyo, luego yo te apago Escucha el boy, escucha mi nuevo sistema Sin pena, donando lírica para tus penas Mamá no construyo, porque yo la hago Tira todo lo tuyo, luego yo te apago Escucha el boy, escucha mi nuevo sistema Sin pena, donando lírica para tus penas Volcón, butanista y franquivo Menomeno, ganan a todos ustedes Fon, tu, el, tu, el, medio, medio Estoy, yo, 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 yo Llega el mero 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 m